No importa lo que digan, no me importa, yo te creo Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla Pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no, 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 no lo que quiero es pero vamos para siempre Tú eres mi esperanza y mi consuelo en mi vida Me llenas con tu paz y me acompañas cada día Recuerdo aquel momento y tus palabras Jesús, tú me dijiste que me amabas Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento O querer ganarle a nadie Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero Porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa no 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 lo que quiero es como para siempre ¡Suscríbete al canal! Pienso admirar la naturaleza, que grande es nuestro Dios Oh Padre bueno, yo te agradezco, porque me das tu amor Aún recuerdo la voz de Cristo, diciéndome así Estoy aquí para hablar contigo, quiero vivir en ti Oh Sana, oh Sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh Sana, oh Sana Pusiste dentro de mí el fuego de Dios Oh Sana, oh Sana Oye mi hermano, ya frena un poco, te quiero hablar de Dios Él sabe mucho de cómo vive en este mundo de hoy Si es que desea hallar salida, lo puedes conseguir Él está aquí para hablar contigo, quiere vivir en ti Oh Sana, oh Sana Oh Sana, oh Sana Pusiste dentro de mí el fuego de Dios Oh Sana, oh Sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh Sana, oh Sana Oh Sana, oh Sana Tú pusiste dentro de mí, 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 oh Sana Témfonso oh Sana CREO EN TI CREO EN TI Contigo me voy al cielo CREO EN TI Tú me diste motivos para vivir Te alejaste las penas que había en mí Todo puede ocurrir en tu voluntad Tu semilla dio fruto, ¡qué felicidad! CREO EN TI A pesar de todo, padre CREO EN TI CREO EN TI Estás vivo dentro mío CREO EN TI De ese lado del mundo se está mejor Aquí reina la calma y caliente el sol Nadie puede forzarte, decídelo tú, solo tú Si quieres probarlo, y como digo yo Creo en ti, yo te halago padre y bueno Creo en ti Creo en ti, contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti, a pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti, estás vivo dentro mío Creo en ti Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Hoy vine a hablarte como amigo Escucha bien lo que te digo ¿Por qué la puedes pasar mal? Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Apróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Voy a decirte algunas cosas Que no serán color de rosas Pero las tengo que decir Estás matando la natura Hoy en tus manos Hoy en tus manos nada dura Mucho ha dejado de existir Te veo andando en un camino El cual no tiene buen destino No es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza A darte vida A darte vida, fe y confianza Yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra A darte vida, fe y confianza A darte vida, fe y confianza A darte vida, fe y confianza Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro Estás tranquilo y muy seguro Que al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas Estás pensando con firmeza Ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo Vas a encontrar a un hombre viejo Que está llegando a su final Es hora que te des la vuelta Yo soy Jesús, abre tu puerta Confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra Nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Soy dueño de la eternidad Que está churches También siempre hay Lembre de la Lucas No te debes olvidar Cu holidays Por que walls se vengan en riesgos Sígueme, sígueme amigo Óyeme, quiero hablar contigo Si hay dolores dentro tuyo ya se irán No permitas que te amare, lucha sigue un poco más Si te esfuerzas llegarás, yo también estuve en tu lugar Sígueme, sígueme amigo Óyeme, quiero hablar contigo Las presiones de este mundo hacen mal Pero nunca, nunca olvides Hay un Dios que puede más Es muy fuerte y muy capaz Y estará contigo hasta el final Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme amigo Yo cambié, mira cómo vivo Hoy se puede abrir el cielo para ti Y llenar tu ser con fuego Ese fuego que nos hace falta sentir Que da viento a nuestra vida para seguir Y solo tú hoy lo puedes decidir Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme amigo Sígueme, quiero hablar contigo Sígueme, sígueme, sígueme Yo cambié, mira cómo vivo Sígueme, sígueme amigo Juan, cántame tu canción, dale Órale pues Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contar las toras Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Cumbió sus heridas La cargó en sus hombros Y al retiro volvió Ahora tú, Rabito Esta antigua historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin luz Pero todavía Pero todavía Existen pastores Que por las montañas A buscarlas van Y cuando las hallan Las traen al camino Al camino bueno La verdad y la vida Con Cristo el Señor Si tú eres un alma Que sufre en la angustia Que se siente sola Que carga su cruz Que traemos nuevas Nuevas de gran gozo Es el evangelio Es el evangelio Que salva y redime Y que da la luz Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue Y como sigue Juan La encontró Llorando Temblando de frío Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y alrededor Volvió Juan Maravilloso Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte quiero Sin abrir los labios Eres simple Y muy profunda Para mí Yo me dedico Cuando me trata La vida Que pasa Dime Tengo esto Dime Tengo esto Tú eres un motivo En mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres un mundo diferente Y el mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir un día Y amar no solo hace amor Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor Amor sin ser No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Venirme en mi cielo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarnos Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Para vivir contigo Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Y nunca diga Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Oiganme bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No, 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 no No tiene precio poder sentir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Oiganme bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia que ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Me hace cantar No, 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 no rien Oh, 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 oh Oh, oh ahí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo he venido a dar ruido Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir Tu gran soledad, quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces a charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Pero no quisiera Seguir mi camino Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría 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 Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo le quiero recordar. Gracias. Yo le quiero recordar. No te interesa ninguna más. Yo le quiero recordar. Yo soy el trabajo. Con esos amores que tú me das. Te quiero contigo. Y no me interesa ninguna más. Y no me interesa ninguna más. Y no me interesa. Y no me interesa. Audio jungle. 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 Audio lush.